Bueno, buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, en el vídeo de hoy os traigo Among Us, chicos, de nuevo con VGDita, al dúo impostor perfecto Vais a ver cómo ganamos, unas partidas increíbles, la última partida que vais a ver en este vídeo, literalmente no sabemos ni cómo ganamos ni nada Vais a ver como el comienzo de la partida, vais a decir, pero cómo nadie los pilla, o sea, literal, vais a flipar, os lo vais a pasar súper bien en estas partiditas Y nada, dicho esto, espero que os disfrutéis un montón del vídeo, muchas gracias por el apoyo que me dais día tras día Recordad decirme abajo en los comentarios que os ha parecido la partidita, mañana tendréis de nuevo Fortnite, el día siguiente también tendréis Fortnite Y el día siguiente también creo que tendréis Fortnite, ¿vale? Ya sabéis que cada dos o tres días subo a Among Us Hoy voy a subir otro vídeo de Among Us antes de hora, básicamente porque no tengo el partido de Fortnite editada, por eso Entonces hoy subiré lo que viene a ser Among Us, ¿vale? Yo ya sabéis que no tengo por qué daros todas estas aplicaciones Pero a mí me gusta que sepáis todas las cositas, ¿no? El contenido y tal, que para eso me apoyáis día tras día y creo que no sé hablar Que merecéis el derecho de saber de estas cositas, así que dicho esto, recordad también de usar el código de Estria Tienda de Fortnite que ayuda a un montazo al canal Y nos veremos mañana con más y mejor, un besito, un abrazo y hasta mañana, ¡Adiós! ¡Qué te lo juro! Ojo Yoён que es muy sospechoso ¡Quiénate! ¡ 금! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos de Estria, por ellos! Podría que haber cambiado de mapa, en verdad En esa parte... Bueno, no sale nada No sale nada ¡Muerto, muerto, muerto! No, 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 a ver, acabo de ver salir a dos personas. Ángel, uno era Ángel. No, estoy en el Simon Dice. A ver, acabo de ver salir a dos personas, no puedo ver bien. Lo siento, pero eran dos, porque además están los dos, porque ninguno ha querido reportar. He estado contigo, eso sí, era azul tocado. Es Sissi, claramente. ¿No? ¿Que no? Yo he visto a Sissi meterse en una... Es una trampilla, ¿no? Es una trampilla. Espérate, espérate, no lo te sabía. No lo te sabía. Espérate, le va a oír el otro, a ver, le va a oír. ¡No, no, no, no! Sí, sí, sí. ¿Dónde está el cuerpo? ¿De verdad? El cuerpo es donde se desactiva una de las dos alarmas. En la parte de arriba, o sea, debajo de meteoritos. Vale, yo he visto corriendo la autovía para abajo al de Luque. Es que es Ángel o Samuel. Es que estaba en la cámara. Yo os digo, no sé quién ha sido. Sé que han sido... Dos han salido corriendo. Vale, sí, sí. Es que es mentira. 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 No, 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 no. Es que te he visto corriendo y justo entrado. Está muy bien, tío. Claro, pero que me vas... El Emao, hijo mío. Es que ese tipo... Por favor, por favor, no esquipéis. Acaba de decir Cristinini que me ha visto metiendo... Lo he dicho de broma. Lo he dicho de broma. Lo he dicho de broma. A ver, entonces... ¿A quién voto, entonces? O no es mío gripear. Es gripeo. Vale. No, 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 no. O sea, no sé qué era. Pero eso es mentira. El Emao va a empezar... El Emao va a empezar... Cuidado. Salva algunas cosas que son verdad. El Emao que voy a reventarte, hijo mío. Como sea así. ¡Ostras! Triple 7, que te he visto. Triple 7, que te he visto. Triple 7, que te he visto. El Emao siempre ve a todo el mundo, ¿eh? Pues es verdad perfectamente. ¿Estás jugando con el ratón o con el teclado? ¿Y por qué es Cristinini...? Ah, bueno, que Cristinini si te ha visto así. Pero escúchame. Pero qué... Vaya cagada. Sí, sí, sí. Seguro. Vaya cagada. Estoy jugando con las manos. Vaya cagada. Vaya cagada de mi viejito si le ha ido la pinta. Sí, le ha ido la pinta de unas maneras a Vegetita. Pero, ¿unas maneras? As'll... Hele... A ver... Apunta de mí. La pinta de tres es la linda. La Fearita.. Dejamos bargaining. 10 veces te podía haber matado 10 veces hijo mío 10 veces por cierto por cierto el de mao no has hecho ninguna el de mama perseguir y no ha hecho ninguna sola misión y luego la cosa es sé que me podrían matar pero yo no te he visto dime por favor que no has visto no te he visto en toda la partida he visto de refilón pero no me ha visto en toda la partida he visto de refilón estábamos los dos donde el escáner y el mao estaba en la probeta ya está juntos hace un momento has dicho que no lo has visto como para inculparle el mao he dicho que para inculparle la copa la anterior que ha salido corriendo de lo que era así que no para abajo eso sí es verdad y justo ha entrado el sofí vale vale el mao esta te la vas a llevar por que me apetece esta como que me voy a llevar vegeta pero vamos a ver si no no que te la llevaba siempre si es que te la has llevado tu si te he visto corriendo por el almacén de la derecha bueno y que ha sido cristinini bueno cristinini bueno cristinini se une se une la misión es que es eso acuerda acuerda lo que dijo el sisi de cristinini eh es que es cristinini por que a ver dijo que me vio meterme en otra porque me apetece no estábamos votando por apetece no es coña es coña yo tengo mis motivos ya te los diré luego vamos a ver en cables y yo sigo subiendo y ha ido administración de esta en administración uff yo iba a ir a hacer ahora mismo eso es cierto he visto alguien salir de administración no me acuerdo he hecho listo simón dice después de simón dice me ido a las cámaras de la derecha al salir me he encontrado con ernie y he bajado pero vale no no he bajado y según he bajado y según como perdona el simón dice lo has hecho entero lo he hecho al principio ya ha sido la primera que iba a hacer he hecho el simón dice me ido a la derecha me ido a cámaras y de cámaras he bajado por el pasillo de la izquierda y había reportado cuerpo de administración creo que salía alguien que tiene una máscara de gas o algo así creo eh no no pero no no si ángel si si no que no que no que yo tengo si yo tengo la máscara pero ángel yo no vengo de ahí vengo de la derecha no 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 pues nada entonces no lo sé entonces no sé quién es y de hecho ha ido a electricidad tú ibas hacia ahí que te has hecho quedando cables como te ha dicho el sosi me cruza con samuel no lo digo lo digo porque vamos es que has culpado aquí y el sosi no es suficientemente oscuro no no el sosi no es oscuro acaba de llegar vegeta en eso y el sosi venía conmigo delante el emao estás votando mucho el emao rata por favor eso lo pido que los asesinos maten el emao creo que tenemos que votarle que vamos a ver que vamos a perder que eran los pero el emao hijo mío si yo te arrepiento 200 veces hijo mío no sé cómo está saliendo esto no sé ni cómo estamos vivos ni nada de verdad joder vale pues si o si hay que echar o ángel o a vegeta por eso es a quien está culpando escúchame dónde está ángel y por qué tú no eso sí disculpa porque mira justamente ahora me está vale tú de estudio ahora no digan nada vale están a mí tú dónde estás eso sí en el sitio médico que he hecho primero probé si me estaba escaneando pero al principio no he podido porque aroya se está escaneando yo tengo que esperar vale te está escaneando solo aroya que está muerta vale ángel espera dónde está el cuerpo en un almacén y de ahí venía sí sí creo tampoco sé si venía de esa parte exactamente de otra sí sí cristinini dijo así sí que la vio de una alcantarilla es decir una garrafa de gasolina he echado la última de esta gasolina y estaba subiendo una cosa una cosa ha reportado antes ernie desconfiaba de ángel y vegeta y de este creo que ha dicho vale no escucha el momento cuando yo he dicho dónde está cristina me he cruzado con ángel ángel estaba no votéis en frío no votéis en frío ahora ángel voy a decir que sí sí directamente porque antes cristinini lo ha dicho ahora me vota de golpe hasta eso quiero llevar yo también hombre pero ahora me vota de golpe si me hubiese visto al principio no yo he sido sospechado pero de pronto la primera votación ha ido directamente a mí toma aniversario cifra redonda yo no soy yo no soy yo ángel yo creo que sí sí ángel que hacemos ángel que hacemos me saldría más a cuenta votar a ángel no tengo ni idea votamos sí sí han visto a sí sí cerca si no eres tú es ella yo no soy yo hemos liado han ganado yo no votado yo no voto me saldría más a cuenta votar a ángel es que no entiendo no 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 estoy flipando y el que está defendiendo a vegeta ¿quién era? mira que sabía que era la buen día no o le he dicho que interesa o le he dicho que Cristinine la había acusado vegeta decimos cambiamos colores y nos toca y nos toca lo he dicho ha sido mal la primera escucha porque Cristinine ha dicho que vito así sin meterse en la alcantarilla No se ni como hemos ganado tío, no se ni como hemos ganado Vegetta Escucha, yo voy a crecer malote Vale, voy a hacer aquí rápido esto chat Así veré quien viene, pero aquí no ¿Están todos aquí? Una kill gratis aquí Me la ha regalado el subirse para allí, perfecto Esa kill no la van a encontrar durante un buen rato, pero lo sé yo No, 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 no No, 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 no cuando te desilencias, Ángel, la verdad. Es Alexby. Vale, vale. Mira, mira que tranquilo te lo digo, Cristinini. Estaba a la izquierda. Me he encontrado con Malcaide que estaba en el árbol. ¿Pero por qué me estoy defendiendo yo? Si lo he reportado. Vale, un momento. No diga ahí dónde está el cuerpo. No diga ahí dónde está el cuerpo. ¿Dónde estáis cada uno? Ángel y yo estamos abajo a la derecha. Yo estaba llegando al reactor de la izquierda a poner la manita, pero no me ha dado tiempo a ver si había alguien haciéndolo o no. Joder. Yo estaba en la derecha arriba. En la izquierda arriba, casi por electricidad, más o menos. Pero Fargan, tú de dónde viniste. Cuando viniste a echarle un ojo abajo, tú de dónde viniste. Ángel, ¿tabés bien? Yo vine de abajo. A mí me da igual, si me queréis echar, a mí podéis echarme. Viniste de abajo, ¿no? De donde estaba el cadáver. Sí, sí, sí. Sí, sí. Estaba en armería abajo del todo. Vale, ¿qué hacías ahí si estaba el reactor activado, Alexby? ¿Qué? ¿Qué hacías abajo en armería si estaba el reactor? Pues no lo sé. No, el reactor lleva dos segundos, tío. El reactor lleva... Yo creo que la han matado a Alexby. Creo que la han matado y la han reportado. Porque tú has salido por debajo. Podría ser. La verdad es que tienes... Tú has salido por debajo, por la izquierda. La verdad es que... Alex... He ido ahí a hacer la misión y me he encontrado ahí el cadáver. No digáis que tiene sentido, por favor, que me da algo. Pero es que ha sido ahí a hacer la misión, Alexby, cuando todos estamos subiendo para arriba para quitar lo del este. Fargan, cada vez que hablas me lo dejas más claro, tío. Porque tú has venido de ahí, ¿sabes? Sí. Sí, sí, yo te digo... Y es más plausible que alguien haya puesto lo de arriba para que no tengáis que venir abajo, ¿sabes? Entonces, de repente, para que forno voy yo abajo. Vale, sospecho... Sospecho arriba y voy yo y reporto abajo. O sea, saltamos, haces las misiones, pero Fargan y Alevi. Fargan, por favor. Fargan y Alevi. Esa, Alevi. Que te creo, que te creo. ¡Dios, que lo haces, Tiringi! Uy, esto es raro, ¿eh? Esa, Alevi, pero bueno. Qué buena, ¿eh? Yo ya gané. Que no la fiera somos. Qué susto, loco. Eh, vale. No he hecho nada. Adiós, Alevi. Fargan, ¿lo has visto? Sí. Te juro que estaba pulsando la mano, y cuando me he quitado de la esta, había un cuerpo. Yo lo he reportado y he venido de ver a Alevi de esa zona. Venía Alevi de esa zona. No flipéis, por favor, no votéis todavía, que me lo estoy liando. Lo pido, por favor. No, no, yo no voto. Pues quiero escuchar. Escuchadme, he sido yo, porque no os habéis muerto ahora mismo con las antenas, porque he dado la de la derecha. Porque hemos sido todos los a la izquierda. Sí, pero venías de la izquierda. Os puedo decir dos cosas. Uno de los dos. Mira, o es Fargan o eres tú, Alevi. Pues votar a Fargan ya, Vegetta, te lo digo. Venga, Alevi. Pero, Fargan, ¿por qué estás votando a Alexvi? Viniendo de la derecha a izquierda. Fargan venía de la derecha, o sea, de la derecha a la izquierda, no sé por qué, porque lo normal es que se hubiera puesto la antena de la derecha, y he tenido que ir yo, y no había nadie la antena de la derecha. ¿Por qué te he visto, Alevi, te he visto venir de la izquierda, hijo? Si no llega a ser por mí, perdéis la partida, porque he hecho la de la derecha. Alevi, te he visto venir de la izquierda, Alevi, he ido y estaba Vegetta con el cadáver debajo. ¿A quién votáis? ¿A quién votáis? Eso no es otro. Eso seguro. ¿Por qué Ángel está tan callao? Porque estoy escuchándole, que no me puedo meter en el premio. O sea, que si queréis votar, votadme. Fargan, Fargan, voy a confiar en Fargan. No, no, no creáis a Vegetta, porque tiene que ser el otro. Votar a Fargan yo. Pero vamos a ver, chiquillos, si Fargan ha venido conmigo y justo… Me da igual, me da igual. O sea, Fargan me está acusando a mí de una cosa, de que me he visto, o de que venía de ahí, y yo no tenía nada que ver. Entonces, yo no me fío de eso. Bueno, o eso, o la siguiente va a Fargan, y ya está. No voy a ser Fargan de Fargan, chico, mata a Fargan de Fargan. Yo, yo es quipeo. No, no, yo votaba a Devi. Estupendo, felicidades, habéis ganado. ¡Chichil! ¡Uy, madre! Que yo no soy, vamos a… Si es Vegetta, si era el Epi, seguimos vivos. ¿Pero por qué has dicho que has quitado si no has es quipeado? No, 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 yo no soy, yo no soy. Pues era yo, Fargan, era yo, cabrón. ¡No me lo puedo creer! Pero Fargan se estaba… ¿Cómo se han matado entre ellos, tú? No te creo, tío, pero hay tiempo que veo a otros, tío.